Aprende en casa Hola, buenos días. Hoy vamos a resolver una cuestión de BAU de la región de Murcia de Junio de 2016. Nos plantea la cuestión un bucedor que enciende una linterna debajo del agua con un índice de refracción 1,23 y dirige su bar luminoso hacia la superficie, es decir, hacia el aire. Y nos pregunta cuál es el ángulo del aire luminoso respecto de la vertical a partir del cual nos saldrá la luz del agua, es decir, nos pregunta por el ángulo límite. Vamos a ver en primer lugar unas pequeñas nociones teóricas sobre la reflexión y la refracción. El comportamiento de la luz cuando se encuentra con un medio puede describirse a través de la reflexión y refracción. La reflexión es cuando la luz encuentra un medio y el rayo se devuelve a ese mismo medio. Las leyes de la reflexión son dos. La primera, ángulo incidente, ángulo reflejado y normal, estará en el mismo plano, y el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. La reflexión es el rayo de luz que atraviesa el otro medio, que cambia su dirección. Las leyes de la reflexión son dos, ángulo incidente, ángulo refractado y normal en el mismo plano, y el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión están relacionados por la ley de Enlés. ¿Cuándo va a ocurrir el ángulo límite? Cuando cambiamos el ángulo de incidencia vamos viendo cómo cambia la dirección de los ángulos de ángulo reflejado y refractado. Llega un momento que si el ángulo de incidencia tiene un valor determinado, el ángulo refractado forma 90 grados. Ya nos pasa a través del segundo medio. En ese momento se cumple el ángulo límite. La condición para que esto ocurra es que el seno del ángulo refractado valga 90 grados. La reflexión total, que sería como se llama este fenómeno, solamente se va a dar cuando el índice de refracción del primer medio sea mayor que el índice de refracción del segundo medio. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en ese medio. Vamos a pasar a resolver la cuestión concreta. El primer medio, el medio de incidencia es el agua, tiene un índice de refracción de 1,33 y el segundo medio es el aire que tiene un índice de refracción de 1. Se va a dar la condición necesaria para que se produzca el ángulo límite, que es que el índice del primer medio sea mayor que el segundo medio. Esta condición ocurrirá cuando el ángulo de refracción, el ángulo límite, sea de 90 grados. Por tanto, dejando la ley del Enel y sustituyendo los datos, nos encontramos que el seno del ángulo límite valdría 0,7518. Al hacer el arco seno, tenemos un valor de 48,75 grados.